En nuestra facultad somos más de 15 mil personas entre profesores, alumnos, trabajadores y comunidad externa. Todos generamos cerca de 8 toneladas de basura cada semana en periodo semestral, mientras que en el intersemestre generamos aproximadamente la mitad. Todos estos residuos se llevan al relleno sanitario de Tlalnepantla. Ahí permanecerán enterrados por muchos años para su degradación, donde pueden ocasionar problemas de salud, contaminación, pérdida de recursos naturales y gastos económicos en su manejo. Tlalnepantla Ellos están haciendo todo lo posible porque se separe esto de inorgánico y orgánico y inorgánico, pero no se dan basto. Para separar todo no van a dar basto ellos, porque si no entienden lo van a seguir haciendo y lo van a seguir haciendo. Yo creo que el verdadero problema de la basura está en que la gente es muy floja, porque, o sea, en lugar de que la separen, de que la depositen en donde corresponde, los residuos que son orgánicos, inorgánicos, lo que se puede reciclar, simplemente lo echan todo en un bote porque es floja, o sea, no le gusta. Por ello es necesario impulsar el Programa de Manejo Integral de Residuos en la FECI. El Programa de Manejo Integral de los Residuos es una respuesta a una necesidad que tenemos en nuestra facultad para manejar de una manera más adecuada los residuos. Es un programa que inicia a partir de este semestre 2015-1, donde toda la facultad va a participar. Participaremos profesores, alumnos, trabajadores, todos desde un punto de vista integral. Así es como nosotros consideramos que vamos a manejar bien estos residuos. El programa consiste en separarla de manera adecuada. En la facultad vamos a tener botes con bolsas verdes, por ejemplo, para depositar solamente los residuos orgánicos. Aquí solamente vamos a depositar restos de cáscadas de naranja, residuos de comida, aquellos materiales que se pueden degradar fácilmente. Solamente en estos botes que tiene la bolsa verde depositaremos residuos orgánicos. Por otro lado, vamos a depositar los residuos reciclables en otra bolsa. En la bolsa color gris. Por supuesto, vamos a tener que hacer el esfuerzo de caminar, ubicar dónde está dentro de nuestra facultad este contenedor con bolsa gris. En esa bolsa nosotros vamos a depositar los residuos reciclables. Como plásticos, cartón, aluminio, unicel, todos aquellos residuos que no son orgánicos. Así los vamos a identificar con el logo de reciclable y la bolsa color gris. Por otro lado, también vamos a depositar los residuos seleccionados en los sanitarios. En los sanitarios vamos a tener bolsas negras y ahí vamos a depositar solamente los residuos sanitarios. ¿Cuáles? Pues van a ser pañales desechables, tallas sanitarias, pañales faciales. Todos esos residuos que se generan en los sanitarios los vamos a depositar en las bolsas negras. Esas bolsas solamente se encontrarán ahí en los sanitarios. Por otro lado, tenemos un programa que maneja la separación del PET. Este plástico que se puede reciclar, que se puede manejar, este lo vamos a depositar en otros contenedores. Tenemos que ubicar dentro de nuestra facultad esos contenedores. Hay varios, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo de ubicarlos y depositar ahí los residuos. Este es un contenedor exclusivo para las botellas de plástico PET. ¿Cómo podemos distinguir? Porque todos los plásticos tienen en su botella un triangulito con el número 1. Ese número 1 lo identifica como PET. Entonces tenemos que tener cuidado para identificar y seleccionar y depositar adecuadamente esos residuos en este contenedor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa que al principio veamos toda la basura revuelta. Poco a poco, conforme cambiamos la mentalidad, la vamos a ver separado. Todos generamos residuos. Es nuestra responsabilidad darle un manejo adecuado. Te invitamos a que tomes un instante cada que vas a depositar tus residuos y los identifiques si son orgánicos o son reciclables. Tu participación es muy importante. Todos hacemos la solución en este programa.